¡Suscríbete! 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 Verás, qué rico es, seguro que te gustarás, los besos que escribollas, y tú lo vas a disfrutar, y después dirás, ay qué rico amor. Ponderé conmigo, contigo morena, bailé en la nervena, y me responde, ay qué cosa buena, muchacha bonita, yo quito gracioso, me gusta tu cara, tu beso sabroso.